Y una vez dentro, buscar MetaTrader 4. Identificaremos que es la aplicación, ya que tiene el símbolo, pone MetaTrader 4 y es muy importante fijarnos en la empresa, MetaQuad Software Core, que es la empresa que ha desarrollado el software. Ahora nos damos a instalar. Ahora está descargando la aplicación y abrimos. Ahora está escaneando a ver si hay algún virus y una vez que escanea, se abrirá la plataforma. Lo primero que hace es crear una cuenta de prueba. Nos da la bienvenida. Aceptamos. Y la primera pantalla que aparece es la de cotización. Vemos todas las cotizaciones que tiene este broker en esta cuenta, que son pares, de forex, euro, dólar, ebp, usd, usd, jpi, etc. Vale, ahora hemos pinchado en el menú de arriba y vemos que en la Trader 4 Android es el número de la cuenta y todas las opciones que tiene. Vamos a pinchar en el icono de más y aquí se abren dos opciones. Abrir una cuenta de prueba donde tienes que elegir el broker y elegir la cuenta. O vamos a conectar una cuenta asistente. Vamos a dar a esta opción. Y ahora buscamos el broker en cuestión, que es Darwin. Y aquí saldrán dos opciones, demo o live. En este caso, vamos a pinchar en demo. En la izquierda aparecen los datos que te ofrece el broker cuando abres una cuenta en Metatrader 4. Tienes el logic, DMT4, que es el mismo que hay que poner en la pestaña logic. Después tienes una contraseña principal y una de inversor. La diferencia es que la principal es la que utiliza el usuario. Y la de inversor es si tienes dinero de terceros y quieres que el inversor siga tu estrategia. Entonces al introducir la cuenta de inversor, el usuario solo será un mero espectador y no podrá ni abrir ni cerrar etc. Operaciones solo verá la evolución de la cuenta. A continuación escribimos el logic y después la contraseña y aceptamos. Podemos activar el clic de guardar contraseña o no, eso según a gusto del usuario. Si os dais cuenta, arriba pone que es una cuenta de Darwin y demo para saber que es nuestro broker y la cuenta que hemos utilizado. Una vez que hemos introducido el logic y la contraseña, damos a iniciar sesión. Y aquí se abre la cuenta. Vemos que es una cuenta demo porque tiene un membrete verde arriba. Es una cuenta de 2089.06.3581. Es una cuenta de Darwin y demo como hemos comentado anteriormente. Una cuenta con un apalancamiento de 1.200 y tiene un balance de 10.000 euros. Abajo vemos que está la cuenta que se ha creado demo, que está desconectada, como veis pone conectará. Y es una cuenta de 12.500 euros y también es demo. También podemos abrir otras cuentas y damos a más e introducimos otro usuario con otra contraseña. A continuación vamos a dar a los tres puntos de arriba y vemos que salen todo el menú. Sale arriba administrar cuentas, que es donde estábamos antes. Después sale la pestaña de cotizaciones, gráficos, trading, historial, monitorización de la cuenta, correo, etc. Después las veremos más detenidamente. Aquí están todas las cotizaciones, que es la primera pestaña. Vemos el outcard, donde sale la fecha, la hora actual, el express. Después los números que azules y rojos son el bis y el as de los activos. Vamos a dar a más para introducir un símbolo. Y aquí hay diferentes símbolos. Está el INDEX 5, donde dentro tenemos el IBEX 35, etc. También podemos dar al INDEX 7, sale el INDEX de Japón. Y también commodities, como la plata, el crudo, el gas natural, etc. A continuación, si pulsamos sobre el activo, se introducirán las cotizaciones. A continuación, en el buscador, si no sabemos el símbolo, podemos escribirlo. Y también aparecerá abajo, como hemos visto. Que hemos escrito XNG, USD y ha aparecido las cotizaciones. Una vez visto las cotizaciones, vemos que abajo sale unos símbolos. Tenemos que es el mismo que hemos visto anteriormente, pero solo hasta mensajes. Tenemos cotizaciones, siguiente gráfico, después operaciones, el historial de las operaciones cerradas, la pestaña de noticias y por último la de mensajes. Ahora vamos a dar a la pestaña de arriba a la derecha, por si queremos quitar algún activo, que ya no lo vamos a utilizar o nos hemos equivocado. Entonces, pulsamos en la papelera, saldrá un recuadro cada uno, pulsamos el activo en cuestión, volvemos a dar a la papelera y el activo habrá desaparecido. Como veis, ya el último es el SP500, no el que había anteriormente. A continuación, vamos a dar a la pestaña de gráficos. Aquí se observa que hay dos indicadores. De la parte superior es el puntero. Vemos como el puntero marca un valor en la X y otra en la Y. En la X es el TIC del momento y en la Y es el tiempo. Ahora vemos que tenemos la siguiente pestaña de los indicadores. La EMA. Y una R6. Vamos a dar a la papelera para borrarlos, marcamos los activos y volvemos a dar. Y vemos como han desaparecido de la pantalla. Ahora, si queremos introducir un gráfico, queda al símbolo DF e introducimos el gráfico que queda. La siguiente pestaña son las cotizaciones, donde vemos un dólar. Entonces, ahí podemos cambiar las cotizaciones. Ahora mismo tenemos la plata. Hemos pasado al SP500 y la siguiente pestaña son los timeframe. Actualmente es un 35 minutos, como se ve arriba a la izquierda. Y pulsando, pues podemos ir cambiando. Ahora hemos puesto M30, es decir, velas cada 30 minutos. Y ahora vamos a ver la opción que hay para ampliar y reducir el gráfico. ¿Qué es con los dos dedos? Pues separándolos o escogiéndolos. Lo siguiente que vamos a ver es haciendo clic en la pantalla. Nos aparece una herramienta circular. Donde son las mismas herramientas que hemos visto anteriormente, pero tienen una de simbología. Que es esta, que tiene líneas, canales, GAN. Tiene también Fibonacci. Tiene ondas de helio y también Fibonacci. Vamos a introducir el rectángulo. Y después, si queremos eliminarlo, pulsamos el rectángulo. Pulsamos en la papelera, pulsamos el rectángulo y volvemos a pulsar la papelera. Y vemos como el símbolo ha desaparecido. Después hay todas las otras herramientas que aparecen en la herramienta circular. Son las mismas que están en la parte superior. Si vemos también, en el gráfico aparece una línea azul que nos marca un precio que es el TIG actual del precio. En este caso del euro dólar mensualmente. Y va cambiando. Si veis arriba, aparece euro dólar mensual, el low o el high, el biselash. Ahora damos a más y pasamos a comprar y vender operaciones. Lo primero que vamos a ver es, en el lado derecho aparece un esquema de todas las opciones. La primera que aparece es ejecución a mercado. Tenemos ejecución a mercado que sería directamente buy limit, sell limit, store limit y sell limit. La siguiente fila son los lotajes. El lotaje que sale negro es el lotaje principal y después tenemos que podemos disminuirlo, aumentarlo desde minilotes hasta microlotes. Hemos puesto 0,02. Es decir, la operación se va a abrir con 0,028. Ahora pasamos los otros dos valores que son el biselash del activo. Si seguimos hacia abajo, vemos dos valores que tienen una línea. Debajo una roja y otra verde. La roja es el store lock y la verde es el take profit. Hay que tener en cuenta si es un buy o un sell porque si es un buy el store lock va por debajo y si es un sell el store lock va por arriba. Si vemos la línea roja que va bajando, el gráfico es que vamos bajando el store lock de manera manual pulsando en el mes. También podemos bajarlo si damos un clic en el número porque se abrirá el teclado para poder introducir el valor con el teclado en vez de pulsando en más y en menos. Una vez introducidos los valores, vamos y pulsamos la tecla buy por mercado. Entonces la orden se lanzará en el euro dólar de 0,02 con un store lock de 0,9730 y un take profit de 0,977. Lanzamos la operación y la orden ha sido abierta. Pulsamos listo y se abre la pestaña de operación. Vemos que arriba sale el valor, las ganancias o las pérdidas que tiene actualmente, si está en rojo que está perdiendo y si se pone azules que va ganando. Después tenemos el balance de la cuenta, la equidad, el margen libre, el nivel de margen y el margen. Y por último tenemos las posiciones abiertas que en este caso es en el euro dólar, un buy de 0,02 lotes que va ganando 0,25 en este caso euro. Y tiene también los valores, el valor primero es al precio al que abrió la orden y el valor que aparece a la derecha en gris es el valor actual. Entonces actualmente va ganando 0,82. Actualmente con la operación podemos hacer varias cosas. Si pulsamos la operación se nos abrirá una pestaña y pondrá cerrar orden, abrir una orden nueva, modificar esa orden en el gráfico. Si vamos a modificar, podemos modificar en algunos casos el lotaje para hacer cierres parciales, en este caso no nos deja, y también cambiar el stop loss y el take profit. Una vez que se cambia se pulsa modificar y la orden se cambia. A continuación vamos a cerrar la orden. Damos a cerrar con beneficio, pulsamos la casilla cerrar con beneficio y nos saldrá una ventana donde la orden ha sido cerrada con ese. Pues volvemos pestaña de órdenes y abrimos un shell con el mismo lotaje y con stop loss y take profit 0. Por eso solo aparece la orden shell con 0,02. Vamos a modificar la orden y vamos a poner un stop loss y un take profit. Es decir que como es un shell ahora hay que pulsar para el stop loss el más porque queda por encima y para el take profit el menos. Una vez que tengamos el valor que queremos para cada elemento, es decir para el stop loss y el take profit, pues daremos a la pestaña modificar. Y la orden se ha modificado con éxito. Ahora la orden ya tiene un stop loss y un take profit. Ahora vamos a pasar al gráfico y vemos como sale una línea discontinua verde que es el lugar donde entró la orden. Después tenemos una línea superior que es el stop loss y una línea inferior con el take profit. A continuación bueno vamos a cerrar la orden y pulsamos y cerramos con ese. A continuación vamos al historial donde aquí sale el beneficio que se ha obtenido y el balance. En este caso coincide porque no hay ninguna orden abierta. Podemos dar al símbolo del dólar y ahí salen todos los pares. En este caso solo sale el euro dólar porque solo se ha hecho una operación. Y vamos a abrir otra orden en otro par para ver cómo sería el historial. Hemos abierto en out.jpi y la vamos a hacer. Después volvemos al historial y vemos como ahora hay tres órdenes. Y en el filtro por activo, que es la primera pestaña, después la siguiente es un filtro de orden y el último un filtro temporal, vemos como ya si filtramos por out.jpi solo sale esa, si filtramos por todos los símbolos salen todos y si filtramos por euro, us, pues saldrían las dos órdenes que salen. Pasamos al símbolo de la flecha invertida y es un filtro por orden. Donde puedes hacerlo por símbolos, por órdenes, por hora de apertura, por hora de cierre, etc. Y por último tenemos un filtro temporal que puedes pulsar hoy y saldrían las operaciones que se han cerrado hoy. Puedes pulsar la última semana, el último mes, últimos tres meses y también seleccionar un periodo. En este caso vamos a seleccionar el día de antes y veremos como no se hizo ninguna operación. Es decir, el historial saldrá vacío. Y si volvemos a poner el filtro hasta el día 28, pues volverán a salir las operaciones que se han ejecutado. Vemos que arriba sale el beneficio, el depósito y el valor. Ahora vamos a ver todas las opciones que nos quedan. Este es la monitorización de la cuenta y nos manda a MQL5, a la web. Entonces, bueno, tampoco es muy importante. La siguiente es correo, donde ahí te llega información del broker y otros datos interesantes. La siguiente es noticia, donde ahí te llegan noticias macro, como de forex, de movimiento financiero, etc. La siguiente es el calendario, donde te lanzas a una aplicación de Metacuo, que no lo vamos a ver. Las siguientes mensajes, donde te llegan mensajes del broker. Es decir, te puedes comunicar con el broker. La siguiente es la comunidad de traders. La siguiente es aplicaciones comerciales. Por último, una guía de trading que te manda a la página MQL5, donde tiene un tutorial. La siguiente es la pestaña ajuste, donde ahí te deja cambiar algunos aspectos de la plataforma. Después la pestaña diario, lo que te aparece es un registro de todos los movimientos que has hecho en el mercado. En la aplicación. Pues desde a qué hora ha abierto la aplicación, qué operaciones han abierto, con qué valores, con qué estos blogs, con qué test propios, etc. Y por último, bueno, la última pestaña nos da información de la versión de MetaTrader. Espero que os haya gustado. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!